Mira, mira, a ver, muerde, a ver, muerde, muerde, a ver, muerde, 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 mijo, eso, eso, muy bien, estás pasando la prueba, mijo, estás pasando la prueba, eh, vamos a morir, eh, mira, eh, el máximo osito te vamos a decir, eh, que le hago, a ver, a ver, vamos a ver, que le hago al vato, eh, baja de hecho al vato, Eh, ¿usted es Chango? No, soy, soy Peter Pan, jajajajajaja, ah, no mames. ¡Habias! h33 Miren, vean nomás, ahora sí, no es la chaqueta, no, ni nada, pero, este, pues, ahí cuesta más o menos este, y no, a pie no vienes, a pie no vienes. Ah, ¿qué pasó? No, mira, luego, luego, loco. Miren, vean nomás así, que chingón venir con, con Christian Nordal, wey, y todo ese pinche pedo. No, pues es que así te presentaron ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, hombre? Que voy a meter al centro de rehabilitación Y fue tu chingada, madre Eh, güey Oye, güey, no, güey, bien pinche contento Porque ahora sí traigo un pinche marihuana conmigo Digo, un pinche cantante, güey No, 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 pues aquí andamos Míreme, chango, ya supe por ahí que andamos Viendo kilos y por eso andamos Eh, güey, ¿por qué los pinche cantantes del regional Tienen que hablar puras mamás de esas? No, güey, es lo que andas Me siento halagado porque me traes una pinche defender No, pues es que Ay, mijo, el pinche chango gana No anda acá Oye, güey, ¿y estos, güey? ¿Qué onda, güey? No, me los traje ¿Te los estás clavando o qué pedo? Son los que te cuidan No, te los traje para ti Oye, no, pero si te cuidan o no La espalda Sí, a huevo, están cuidando para ellos Oye, güey, no, güey, ¿por qué traes seguridad, güey? No, pues ahí anda No, 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 señor, mamón, lo subiste Me los encontré Ay, sí ¿A poco sí? ¿Traes pedos o qué? ¿Traes bronca? No me estás metiendo un pinche bronco No, 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 no No, no, mames, güey, pero la neta, güey Es que se me hizo muy raro que lo haya subido así nomás Así a los pendejos No, pues es que ¿Qué? Pues es que pues así ando ¿Tú sí eres malandro o no, güey? No, güey La neta vengo bien pinche extasiado así de que vengas conmigo así Oye, güey Hasta que estoy subiendo un pinche cantante así Esta parte de aquí Esta parte de aquí se parece a ¿Qué? Se parece a mi escroto a la bola Aquí a la bola A mí me dijeron que tú eres bien Ah, muy llevado Muy llevado, puto Sí, güey, esto me parece Ah, muy llevado, puto Vete, vete, vete Déjame raje de Ah Jueve, ¿por qué eres así llevado, güey? A mí me dijeron que eres bien pinche carrilludo, güey No, no, claro A mí no te metas metiendo conmigo porque yo sí soy bien pinche No, y te quiero ver la nalguita, mi guarito No, pues no me habías dicho No me habías dicho No me habías dicho No me habías dicho Pero quiero que te manches Pero quiero que te manches, güey Pero quiero que te manches ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué rollo, eh? ¿Así hueles o te apesta el fundillo, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos, güey Ay, güey, la he tirado Ay, güey, la he tirado Ay, güey, la he tirado Ay, huele a pura bolsa de basura y fundillo Ay, chiquillo Oye, güey, pero tú sí te llevas machinas así con toda la raza, güey Yo sé que me llaman pinche de madrón Con todo, con todo, me llevo, no, y así pues de pura cura, machín, me gusta, me gusta. ¿Qué te gusta, la reata o qué? También, también, me gusta la reata. ¿Sí te gusta la reata, güey? Sí, porque verga, me sentimos que no, hasta que me caiga la verga. Oye, pero en el regional mexicano sí hay, sí hay quienes le gustan. Una bola de fotos, hay, que le gusta la verga, sí, también, como verga. ¿Cómo quién, güey? Sí, sí, pues verás. No, yo no quiero problemas, pues, yo nomás así. ¿También? ¿Cómo quién? ¿Qué? ¿Cómo quién? No, no, pues eso sí. Ah, era, era, eso me gustaba, ahí tienes nomás de psicón, tienes nomás de psicón. Sí hay, uno, uno, uno que otro ahí que... ¿Tú se has sabido? Y malos de banda. Sí, ¿se has sabido qué? Sí, ¿cómo quién? Uno que se mete en la corneta, la verga, el clarinete, el culo, la verga. Eh, güey, vienes hablando de más, güey, la neta, güey. Sí, como verga. ¿Quién será puto? ¿Jackie será puto o no? ¡Ey, ya tú, man, a la verga! ¿Qué, güey, por qué? 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 ¿Qué, güey? No, pues, no, es que yo te estoy diciendo. Una vez vino para acá el Jackie y yo le pregunté y me dijo que no. No, no, pues, es que, venga, tú, tú no eres tonto, no eres pendejo. Tú sabes que lo que sea no es pregunta, ¿verdad? Yo le digo que compa, yo le digo que compa Jackie, pero... ¿Es tu compa? ¿Es tu compa? Sí, yo soy camarada con mi compa, sí. Pero no, nunca le hagas. Somos amigos. ¡Ey, aquí este vato viene diciendo pura mamá de ti, güey! No, yo me acordé de él por una canción que estaba tocando, güey. Te lo juro, soñado con estar aquí sentado. ¡Ay, no seas muy... Te estabas tardando. ¿Dónde? ¿Qué pasaría con el Alan, el hijo del Casimiro? Pues, quién sabe, pero parecía que trae pica-pica en el sur, güey, compa. ¿Baila bien, cura, no? Sí, 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 ¿sí será acá también o no? No, no, creo que mi compa, ¿no? Mi compa creo que es maestro de spinning, ¿no? Pero si está acá, hay un bonito... Sí, sí, le doy un beso a la verga en la boca. A la verga. Eh, güey, la neta, a mí me dijeron, güey, a mí me dijeron a Chile, ya, dejando la mamada, a mí me dijeron unos compas tuyos, que a ti sí te gustaba machina, así como que el desmadre y todo el pedo y que te vestías en los partidos de béisbol, así, ¿sí, cierto? ¡Ah, Simón, güey! Ya siento así, ya siento así. ¡Qué mamá de ti contigo, güey! ¡Qué mamá de ti contigo, güey! ¡Eh, mira, me vas a chocar, loco! ¡Mira, güey, vienes hablando puras mamadas! ¡Hombre, loco! La neta sí, ¿a poco sí, güey? Es como cuando, ¿te acuerdas cuando iban en la H&N, güey, que llegan por la muerte a la prepa? Mira, mira. En la H&N se sentaban aquí por un lado, güey. Vienes bien desmadroso y tú no sabes con quién vienes. Tú no sabes con quién vienes. No, para gente ser pendejada, se caliente, ¿no? ¿Cómo no, mijo? Eh, mira. Eh, te traje un regalito, papi, eh. A ver, a ver. ¿Quién es esa? Te traje un regalito. ¡Alguien, güey! ¡Ay, ay! A ver, jálatela ya, güey. Vamos a ver si es cierto que eres muy desmadroso. Eh, póntelo, mijo. Eh. A ver. Pues déjame bajo, güey, para ponérmelo. A ver. No, güey. Eh, güey, ¿este vato qué pedo, güey? ¿Así es este vato qué pedo? ¿Eh? Sí. Mira, ve, güey, mira, ve, ve, tómala aquí, güey, para que veas qué machín se le vea así. Mira, mira, a ver, muerde, a ver, muerde, muerde, a ver, muerde, muerde, mijo. Eso, eso, muy bien. Estás pasando la prueba, mijo, estás pasando la prueba. Eh, vamos, morrín. Eh, mira, eh. El máximo, sí, te vamos a decir, eh. Eh, mira. El maxioso. El maxioso. Mira, ve. Hombre, loco, qué ridículo te ves, Cristian, la neta, eh. Así deberías de aventarte un concierto, loco, eh. Mira, ah, moño, Ricky, eh. Sácala para que apeste, mijo, eh. Eh, qué fuerte. Vamos a ver si es cierto que muy desmadroso y muy pinche, y muy pinche cabrón, eh. Vamos a ver si es cierto que, ¿a poco sí te gusta el desmadre, güey? Sí, me gusta hacer, ay, me gusta hacer el, ¿qué? Me gusta hacer cómo? A ver, pero apúrate, mijo, pero apúrate, en seco, en breve. Tengo el tiempo contado, loco. ¿Me dijo que soy joto? Que quiere una, que sí, dijo que eres puto. Dijo que eres puto. Ah, que hay una foto, güey, yo pensé que era joto. Mira, y la clase de foto que tienes, eh. Sergio Díaz me amo. ¿Eh? Sergio Díaz. No, pues ahí cuando quieras, ¿no? Sergio Díaz, aquí estamos al millón, tu compa Maxiosito. Eres puto, Sergio Díaz. No, 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 no. Oye, güey, la neta, si hay así muchos pendejos así en la música regional, ¿no? ¿Qué? Nomás yo, güey. No, pues yo nomás digo, a ver, si traes el micrófono. Sí, sí. Ah, digo, es que así se me ha perdido el chico. Ah, no, sí. Si hay muchos pendejos en la música regional, ¿no? Sí, sí, ¿quiere un chicle? ¿Por qué te has así salido de bronca con la raza, güey? A cada rato. Es que me dijeron que era bien atrevido, ¿sí, cierto o no? Pues sí, la raza que... ¿Qué qué? Porque llega a ser la de verga, por qué. ¿Por qué? ¿A poco sí? Sí, ¿con quién has salido de pedo o qué? No, cálmate, 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 cálmate. Uy, loco, cálmate, loco. Oye, así es este bato, loco, que de pronto tienes que traer el gancho. Que te cuide, porque si no te madrean, güey. Nunca te has madreado, güey. Es para que me cuide. ¿Nunca te has madreado, güey? ¿A mí? Sí. No, hasta la fecha no. ¿No, nunca te has madreado? ¿A poco? Hasta la fecha no, no, no. Pues es que no me porto mal con la raza. O sea, hay un que otro cabrón que ya pedo la quiere hacer de vivo nomás, pero... ¿A poco así? Sí, sí, amor. ¿Qué te ha pasado o qué? Hace poquito, un microfonazo, me dieron un microfonazo. Bueno, yo, pero... ¿A cabo o cómo? No, yo le pedí un microfonazo acá o qué. Sí, me tiraron con dólares y así como me fuera puta, sí. Así parecía que le estaba bailando a lo verga. A ver, ¿cómo está el pedo, güey? Y se dejó venir un cabrón caminando a quererme quitar el micrófono y le hice acá. Y me tiró un pinche trago en la pura cara, me lo tiró el hijo de la chingada. Aquí lo tenía luego, luego le pedí el microfonazo en la pura frente. ¿A poco sí? Te dejé como Harry Potter a la verga. ¿Y qué pasó, güey? No, pues ahí se armó la refulca, la trifulca. Ay, no, ¿nunca te ha dado miedo, loco? ¿Por qué? Me da coraje, mago. También soy desmadroso natural. No, seas mamón. ¿A poco muy... A ver, ¿a poco sí muy pinche desmadroso? Sí, sí, sí. A ver. ¿Quieres ver? A ver, espera, ve. ¿Quieres ver? A ver, mira. Mira. Ahí hay un vato, ahí hay un vato, pero ve, ve, a ver, ve. A ver. ¿Qué lejos? A ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué lejos, vato? Baja de hecho a un vato. ¿Qué lejos, vato? ¿Qué lejos, vato? ¿Eh, loco? ¿Eh, loco? ¿Eh, loco? ¿Eh, loco? ¿Eh, loco? ¿Eh, loco? Espérate ya. Es que te vas a vivir el pinche buzón, güey. ¿Eh? No te agüita, güey ¿Cuánto cobras tú, güey, por cantar? 600 mil pesos ¡Eh, loco! ¡Me sacaste un pedo, güey! ¿600 mil pesos, güey? Sí ¿Y cuántas te avientas al mes? ¿Cuántas? Tengo unos 13 eventos por semana ¡Ah, no mames, güey, neta! ¿Eh? ¿A poco si más chido te apesta el fierro? Pues no malo que es, mira ¡Este vato, loco! ¡Eh, güey! ¿A poco se viene del acelerado, loco? ¿Eh? ¿Tú qué opinas de que... ¿Quién es más loco? ¿Tú o el Edwin Cass para hacer shows en el escenario? ¡Ah, no, no, no! Pero pues ese, güey... ¿Qué? Ya retiró ¿Sí? ¿El Edwin Cass? Ya, ya retiró ¿Ya no canta? Ya no ¿Y eso? ¿Ya retiró? ¿El grupo firme? Sí, ¿no supiste? No Mira, pues, no, que, no, que... Mira Eh, güey, pues, ¿qué, güey? Yo tengo un chico de trabajo por todos lados ¿Ya? 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 No, 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 no me digas eso No, es cierto, no, no te creas No te creas ¿Qué? Ya no... Ay, güey, está mal, güey Aunque la cara la tenga amarilla Amigos son los que traigo colgando nomás Y sí, ¿verdad, güey? Porque si no son tus amigos te llevas la verga Sí, güey, imagínate Y esa que decía Yo soy Iván ¿Qué? Yo soy Iván Archibaldo Salazar También por mis venas corre El apellido Guzmán Soy hijo del general Él es mi apá Eh, güey, ¿por qué no me recibes en tu casa, güey? Para ver cómo vives Sí, ¿cuándo vas? No, pues tú dime Pero estamos aquí en Culiacán, güey Tenemos que agarrar pinche chaqueta tallada, ¿verdad? Eh, voy a ir a tu casa, güey Sí, sí Eh, güey, eres bien facilote, güey Échete una vuelta para allá Eh, güey, eres bien facilote ¿A poco así eres de camarada, güey? Así soy, bien ¿A poco así eres de buena onda, güey? Siempre andas así, güey Siempre me vale verga el mundo Sí Y lo que hay en él ¿A poco así, güey? Sí, sí No, qué chingón, güey Tú eres bien a toda madre, Cris Calaneta, güey De verdad que mi respeto es para ti, güey ¿Y qué viene, güey? ¿Eres mandilón tú, güey? Machín Sí Machín ¿Tienes vieja tú, güey? No, no, o sea, no soy mandilón Pero, pero, pues tengo que estar bien con la mujer, güey ¿Por qué? Pues porque me pego una verguiza No, a la verga, güey ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas viejas has tenido, güey? No, no, ¿cuántas viejas? Sí Pura nueva, papá, ¿qué pasó? La vieja, no se enrede, mi chango ¿Pero cuántas has tenido, güey? Una, dos, tres, ¿cuántas has tenido tú, güey? No, 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 pues hijo de la verga ¿En qué apuro me pone? No, 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 no No, pues nomás, nomás mi esposa, pues Ah, nomás mi esposa, sí Ah, mi amor Te amo, preciosa Oye, güey ¿Y nunca te salen morritos de los shows? Sí salen, sí salen Hombre, una vez me pescuna de los huevos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo me traía la verga? En pleno show, güey Pero, o sea, de esas machucadas Que, hijos de sus puta madres Dicen que Que te agarra el huevo así Y todavía se brinca para un lado el huevo cuando agarra Así me da cuenta que yo estaba cantando acá Pero una señora, güey Y pum, me pega el agarrón Hombre, güey, a la verga Que me aviento un falsete a la verga cantando No, tú, de la verga esa madre, güey Oye, güey Nunca te has dado nada de cagar ¿A qué cosa estás cantando? Una vez me cagué ¡Agua, agua, agua! ¡Hombre, te vas! Me traes bien azucarado a la verga ya Me vas a ir a ver, hijo de verga Me traes bien apendejado, güey Me cagué, güey, una vez, neta Sí, traía uniforme blanco, güey No mames, güey Sí, trajecitos esos que usas Andaba malo, traía chorro, güey ¿Eso trajecitos, mamón, no es que usas? Sí, esos pinches trajecitos de mariachillo No es mariachillo No es que yo un ganado, güey Y no, güey, andaba bien malo el estómago a la verga Pero eso fue cuando iba empezando con Máximo Murado, ¿no? Claro Y a la verga y... Y era el sinaloense, me acuerdo ¡Ay, ay, ay! Y tracas a la verga, tronó Tronó a la verga y valió verga, no, hombre Pero te caldeaste No, si calde... Cachichurri, güey Cachichurri, aguacague, eso, güey Salió y no, hombre, a la verga ¿Y qué hiciste, güey? No, güey, pues me quité el saco Me lo abroché en chinga aquí Sí, me fui ¿Y te quedaste todo en la cacheta? No, pues me fui yendo paso a pasito para atrás Y ahorita una poporri de cumbia, la verga Y yo siempre traigo, yo siempre traigo ropa en el carro, güey Tampoco sí, güey Sí, sí, pero me cagué, güey Estuve en carras amar, güey No, güey, pues la verdad No, tuve que tirar el pinche traje, güey Sí, güey, ¿te gusta la banana? A veces A veces Y a ti Me gusta más la papaya Me gusta la papaya, la papaya, la papaya A la papaya Mira, ¿a qué le gusta, güey, también? El racimo de plátano Ese vato anda acá Sí, sí Anda acá encillado Sí, sí, sí ¿A poco sí? ¿Los traes encillado? Sí, sí, sí ¿Y eso, güey? Con su banquito, güey ¿A poco sí, güey? Después es que es su chamba Ah, sí Con razón de volar Solito se trepó, ¿no? Sí, ahorita estamos amarrados Sí, ya te lo voy a bajar 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 Mira, mira, mira Sí, yo también hablo un compa No, neta, neta, sí Pero vamos ahí, ¿no? No, pues claro, mijo, pues sí, eh Pues claro, mijo, que la gente sepa Sí, te voy a atender como rey Ah, eso que hiciera, mira, eso Te voy a atender como rey Te voy a atender como a Ramoncito Tienes una, tienes una sabana chila Sí, sí, te voy a atender como a Ramoncito Y ahí merengues Te voy a destapar el caño Te voy a poner ahí una huele palo Ahí para que andas arriba De los palos de la verga Ahí arriba un tronco ¡Eh, raza! Suscríbanse al canal Activa la competencia En esas pinches mamás Pero no, más no para tu casa Es más, de una vez Vamos a atapar así con Ah, huevo Tápala, tápala tú No, 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 no No seas mamón, grita Ah, huevo Ah, huevo